Y vamos a cambiar de tema momentáneamente, porque la semana pasada, ustedes saben, se registraron nuevos actos de violencia en la región de la Araucanía. Cinco ataques incendiarios en menos de 24 horas, mientras que esta mañana la Fiscalía inició una investigación por amenazas en contra de carabineros de Chile. Vamos a analizar este tema junto al exfiscal regional de la Araucanía, Francisco Olivetich. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y yo lo primero que quiero preguntarle es si usted está de acuerdo, como han hecho algunos, en vincular estos atentados incendiarios con el juicio por el caso Luxinger. Bueno, muy buenas noches. Lo cierto es que los hechos que ocurrieron tan cercanos a esta formalización de cargos que tuvo lugar, ¿no es cierto?, los días pasados, en mi concepto inequivocamente son una reacción a precisamente estas detenciones y posterior prisión preventiva de la mayoría de los sujetos a quienes se les formalizaron estas imputaciones. Y eso no queda duda porque además hay declaraciones incluso el día de ayer de una persona que dice ser vocera de las personas formalizadas y que atribuye precisamente estas reacciones a lo que sería para ellos un hecho normal frente a la inconsecuencia, ¿no es cierto?, de las detenciones o la falta de fundamento de las mismas. ¿Y a usted le parece suficiente antecedentes eso como para vincular ambos hechos? ¿Qué pasa también con el sentir de quienes sostienen que no tienen por qué vincularlos a ellos, a quienes están siendo partícipes de este juicio, con hechos de violencia? ¿Que hay pocas pruebas de aquello más allá de una declaración? No, por supuesto, lo que importa es que al contexto de la pregunta no parece lógico que cinco hechos con muy poco espacio entre ellos y claramente motivados por estas detenciones no queda sino concluir en concepto de cualquiera de los que se encuentran en la región y que ha seguido, ¿no es cierto?, este tipo de hechos que lo más probable es que sean reacciones y como digo al menos hay una vocera que así ya lo ha manifestado expresamente incluso justificándolo. Y lo otro dice relación con un tema estrictamente procesal, Mónica, que está de la mano con la validez o no de una declaración previa prestada por un imputado durante la investigación y que la fiscalía tiene que hacerse cargo de ella en el sentido de que los datos, la información, los detalles del relato del único imputado que colaboró, ¿no es cierto?, son efectivamente los que permiten sostener esa declaración y su retrato en la medida va a quedar sin efecto siempre que la fiscalía precisamente afine cada una de las pruebas, de las evidencias con las que cuenta para, repito, afianzar esa declaración previa. Quisiera preguntarle respecto a declaraciones del ex intendente Francisco Buentumilla, quien sostiene que para los mapuches no hay presunción de inocencia, no al mismo nivel o con la misma preocupación, como cuando vemos casos tan connotados como los de Santiago, que hemos visto por ejemplo acá respecto del financiamiento irregular de la política. ¿Realmente se respeta de igual manera la presunción de inocencia para los mapuches que para personas connotadas acá en la capital? La verdad, Mónica, es que al igual que don Francisco Buentumilla, quien conozco, es un hombre de derecho, lo que tendría que decir es que efectivamente la presunción de derecho se respeta para todas las personas. Y este es un principio que está consagrado en el nuevo sistema procesal que ya desde mucho dejó de ser nuevo, es el sistema procesal que nos rige. Señor Lubetich, yo sé que se debe respetar, entonces no le estoy preguntando si se debe respetar porque eso usted bien lo señala, lo sabemos. La pregunta es si en la práctica se respeta con la misma fuerza la presunción de inocencia de un alto empresario, un alto político cuando es juzgado aquí en la capital, que un comunero mapuche. Eso es lo que le estoy preguntando. Si usted cree que en la práctica eso se pasa así. Yo no podría, Mónica, responder. No podría responder, Mónica, por la situación que ocurrió en Santiago. Pero sí puedo, con conocimiento de causa, señalar que sí se respeta la presunción de inocencia. Tan cierto es que los propios defensores van a elaborar, y probablemente ya tienen elaborada su propia estrategia de defensa, que es el principal derecho que tienen las personas imputadas en Chile. El poder utilizar las mismas herramientas que tiene la Fiscalía para los efectos de plantear su estrategia y plantear sus defensas. Y los tribunales están precisamente para poder resolver todas las incidencias y reclamaciones que sobre el particular se formulen. De modo que no tengo ninguna duda que ese principio, que es absolutamente superior en nuestro sistema procesal penal, se respeta para todas las personas, inclusive para aquellos que piensan que no es así. Y los invito precisamente a revisar que muchos de los casos en que han habido absoluciones se han reclamado por esa presunción de inocencia o por acciones llevadas a cabo para vulnerarlo y han sido desestimadas. Señor Nubetit, a su juicio hay terrorismo en la Araucanía, porque a juicio del actual intendente no hay terrorismo en la Araucanía. ¿Usted qué dice? Bueno, voy a dar una opinión jurídica sobre el particular. La verdad es que lo que sí hay en la región, y eso está comprobado por al menos 5 o 6 fallos previos, es la existencia de actos terroristas. Y eso se han juzgado y han sido declarados por tribunales de la República, en el sentido de que hechos concretos que se han cometido en nuestra zona, lo han sido violentando la ley 18.314, que es la que regula esta materia. Y entre ellos, basta citar los casos acontecidos desde el año 2001-2002, los atentados al Fundo Nancaue, por ejemplo, o más cercanamente lo ocurrido en Cañete, con la sucesión de quemas de viviendas a orillas del lago Yeu Yeu, o por ejemplo lo que ocurrió con el Fundo Santisabel, a fines del año 2012, en la Navidad de esa época, en que de nuevo ha sido establecida la Comisión de Actos Terroristas. Eso, desde la perspectiva de las víctimas, evidentemente que causa un temor, un temor generalizado. Y eso es lo que peligrosamente creo, es a lo que podría llegarse en la zona, ¿no es cierto?, de la Araucanía, en hacer extensivos estos actos que aparecen puntuales, pero que desde el punto de vista de su ocurrencia, son bastante periódicos. Bueno, ¿por qué cree usted que no se logra llegar muchas veces a establecer quiénes son los responsables de los hechos de violencia en la Araucanía? ¿Qué es lo que está fallando a su juicio? Bueno, tenemos una dificultad evidente desde el punto de vista investigativo, porque quienes cometen estos hechos de violencia, evidentemente tienen una preparación, Mónica, que ya creo que está lejos de toda duda, digamos, afirmarlo, en el sentido de que la planificación previa, precisamente, se basa en una impunidad posterior. Y esto dice relación con bastantes circunstancias, no solamente el realizar los de noche, no solamente el realizar los, ¿no es cierto?, con vestuarios mimetizados, con una organización que yo he calificado anteriormente como paramilitar, sino que más bien porque los pactos de silencio que existen sobre el particular son muy férreos, son muy importantes, y por lo tanto, la posibilidad de encontrar testimonios o de encontrar otro tipo de elementos que no sean los que uno puede ubicar en el sitio del suceso, son escasos. Esta circunstancia desde el punto de vista probatorio ha significado que varias de las acusaciones que se han formulado no han llegado a buen puerto desde el punto de vista de obtener condena precisamente por la falta de pruebas, según lo han dicho los tribunales. Estándar probatorio, que yo también debo afirmarlo, es muy distinto en relación con otro tipo de hechos. Y eso es lo que también me parece bastante peligroso porque no se puede juzgar a hechos diferentes con estándares distintos. La verdad es que lo que corresponde es aplicar el mismo estándar de prueba para lograr la convicción judicial cualquiera que sea el hecho. Una violación, un robo con violencia, un hurto, una falsificación, una infracción a la ley general de banco e incluso también los delitos de carácter terrorista. Son todos delitos, son tipos penales y que en su probanza debieran exigirse el mismo estándar de convicción y no diferente. Lo que ha sucedido entonces, Mónica, es que en la mayoría de estos casos no hay testigos. Y como se dice bastante sabiamente, sin testigos no hay justicia. Como diciendo que aparentemente la única prueba válida son los testigos. Para cerrar finalmente, hace algún tiempo, y durante la campaña específicamente, la ahora presidenta Michelle Bachelet dijo que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en el contexto de un conflicto social como era el de la Ucranía. ¿Le parece que es acertado o no? Bueno, la opinión la he manifestado también anteriormente, Mónica, en un sentido positivo. Es decir, una autoridad no puede sustraerse de aplicar la legislación aplicable en nuestro país y que se encuentra en vigor de suceder hechos que encuadren en tipos penales o delitos como los que comentamos. Hacerlo significa, de hecho, aplicar una derogación de esos tipos penales respecto de la autoridad y abstenerse, precisamente, de aplicar una ley vigente. Esa situación tampoco corresponde, desde el punto de vista, en mi concepto, de la autoridad superior, ni tampoco de ninguna autoridad, porque los delitos están tipificados y si así no fuese, lo que correspondería son modificaciones legislativas. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado Francisco Olivetich en CNN Chile, que está muy bien. Buenas noches. Buenas noches.